Nunca he comprendido amor Solo hiciste divertir conmigo un rato Y luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque aquí he cercado a mí me cambié en tu oído Me sentía muy orgullosa de tener mi frente Yo que me estaba enamorando y locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego yo me encontraba aquí gracias a la vi Y me sentí a ir a hacer mi amor Y me sentí a ir a hacer mi amor Y me sentí a ir a hacer mi amor Y me sentí a ir a hacer mi amor Muchas gracias por brindarme de nuevo Muchas gracias por brindarme de nuevo No hay no perezo que puedo Un amigo de corazón Un amigo de corazón Oye, rica Oye, pareja Mareja 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 Para ustedes Para ustedes Escuchen bien, Montría Para ustedes, ¿quién es el artista número uno de la música ballenata? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? Diomedes La de Alesbaute dice Diomedes Tú ¿Por qué dices que es Diomedes? Porque Diomedes preñaba No es Diomedes nena ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Sonia No es Diomedes Sonia No es Diomedes Si quiere apostamos plata que no es Diomedes Lo que tú quieras apostamos ya Así que saca la tula No es Diomedes Es el que canta esta canción que dices Sonia Son queridos Conmigo Montería ¿Para qué te quieres cuidar si tú eras para mí? ¿O acaso tú recuerdas que me sentí morir? No es Diomedes sonido Pero A ver te vi para ti No es Diomedes Dejé que deje el intento Dejaste de regalarte Dejaste de regalarte Dejaste de regalarte Solo pétalos muertos Y entonces para qué decir No te amabas No te amabas No te amabas No te amabas No es Diomedes No te amabas No te amabas No te amabas No te amabas Decirme por qué, ni para dónde Por un día te marchaste de mi nieve Decirme por qué, ni para dónde Difícil con el alma, quién sabe amarte más no jure Volaste con rumbo hacia la noven Hasta el día ya no podés lanzarme Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde que bailas Pues ya no queda nada Aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Aquel amor tan grande ¡Oye, Carlito! No te duermas, bebé Por favor Por favor Dejemos el lloriqueo, muchachos Estamos llorando mucho esta noche Y Montería es un tierra de sudor De sudor, de techo, de zinc, de locura ¡Dani, suéltalo! Y tómala para olvidarla Porque ya no haces lo mismo Y la mujer que quiero con ella Y además de las mujeres Y esos hombres me van a encontrar 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 Vamos a cogerlo porque pasamos penas después ¿Cómo es? Música Mi amor ¿Cómo te llamas? Yo me la llevo Pa' pedir Yo allá a la preño Nos estamos bañando en pleno aguacero Los dos así bien bacanas ¡Viva la gallaca! ¡Viva la gallaca! ¡Viva la gallaca! De verdad ¡Viva la gallaca! 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 ¡Brigando! ¡Oye, Lito Sánchez! Seguimos Nos vamos Seguimos Las manos arriba a los que quieren que siga la rumba La verdad Si por mí fuera me quedara Pero hay que respetar A los artistas que vienen Que son unos muchachos soñadores Que los quiero y los llevo en mi alma Por su proyección Y porque están pegados La banda del 5 está pegados ¡Ri! ¡Ri! Por favor Yo quiero un aplauso Para Diel Maestre, mi acordeonero Para todos mis muchachos Pero quiero ver las manos arriba, por favor Por ellos Las manos arriba ¡Dos! 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 ¡Brigando! ¡Arriba! ¡Brigando! 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 Gracias por ver el video.